Yo tuve un amor, pero una tarde me dijo, ya no te quiero, y tuve que partir, pero cual sería mi sorpresa, cuando supieras, no quedo, y vas a llorar por mi, cuando estuviera lejos de ti, no quedo, y vas a extrañar mis besos, cuando estuvieras lejos de mi, vivirás, pensando en los momentos gratos, de aquel amor que te di, llorarás y llorarás, pensando en que nunca acabas, yo vuelvo a ti, llorarás y sufrirás, pensando en mi, vivirás, recordarás, pensando en que no volveré, llorarás y sufrirás, pensando en mi, vivirás, recordarás, pensando en que no volveré, Dedicada a todos los adoloridos, a los muchachos del conjunto Costa Azul, y en bola a César Escovedo y Anexas, Llorarás y sufrirás, pensando en mi, vivirás, recordarás, pensando en que no volveré, llorarás y sufrirás, pensando en mi, vivirás, recordarás, pensando en que no volveré, Siguiendo el rol compadre Siguiendo el rol compadre Siguiendo el rol compadre A orillas del río Bravo, hay una linda región, a orillas del río Bravo, hay una linda región, con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón, con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón, Mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar, mi Matamoros del alma, nunca te podré olvidar, ¡Nunca te podré olvidar! Y me crié sobre tus playas, nunca te podré olvidar Mi matamonos querido, nunca te podré olvidar Mi matamonos del alma, nunca te podré olvidar Mi matamonos del alma A orillas del río Bravo, hay una linda región A orillas del río Bravo, hay una linda región Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón Mi matamonos querido, nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas, nunca te podré olvidar Matamonos bellos puertos, nunca te podré olvidar Mi matamonos del alma, nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas, nunca te podré olvidar Matamonos del recuerdo, nunca te podré olvidar Matamonos de mi alma, nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas, nunca te podré olvidar Matamonos bellos puertos, nunca te podré olvidar Matamonos de mi alma, nunca te podré olvidar Y esa caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo Y estoy preocupado, oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que no viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Vengase compadre Vamos a brindar por el herrero Y además me va a enseñar Andar bajo el agua sin oxígeno Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que no viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Y con pistola de agua Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y escuche lo que le digo Ahora Amor sincero no hay más Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decía Suplicante me pedía Mira hijo no te olvides Del amor de tus amores Nunca hay hasta a nadie Para que nunca te lo haga Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No busques amor sincero Porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni letrera que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando En el mundo penando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando En el mundo penando Por el amor de mi madre En vida se ama Y cuando muere Se recuerda con el corazón La canción de tu madre No te olvides de mí No te olvides de mí Si ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los cruceos, ya no tengo aquel refugio Ni de que ya te alineaba mi camino Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Por el amor de mi madre Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Por el amor de mi madre Música Música Tienes una carita de ángel Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Música En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Música Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte sola Y decirte muñecita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte sola Y decirte muñecita Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita Ya mire, ya vamos a llegar ¿Cuántas como cuartos van? ¿Cuántas como cuartos van? ¿Cuántas como cuartos van? Silencio, hace buenos días ¡Vamos! Y a la luna vestido de pata libado Ya la noche se está terminando Pronto el día estará principiando Voy contento a cantarle a mi amada Han venido todos tus amigos Muy contentos para acompañarme Las canciones que quiero brindarle Hoy por ser el día de su cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Que la paz es muy contenta Con esp esta Hoy que es tu cumpleaños, hoy venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la noche es una muestra, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, y no dejes de invitar al chupre que vas a participar. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la pases muy contenta, con mucha felicidad. Arriba la cumpleaños, muchas horas, que es hora, que la noche es una muestra, con un beso y un abrazo. Arriba la cumpleaños, muchas horas, que la noche es una muestra, con un beso y un abrazo. Ay cariño, como me estoy encariñando contigo, que ya te siento dueña de mis cosas, que imperan tus palabras en mi pensamiento. Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando, de tu figura recibir sus movimientos, y de tu boca sus ardientes besos. De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas, de tu tiempo que dedicas, a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos, si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos. Comprendámonos y sigámonos amando, comprendámonos y sigámonos amando. Amor, 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 amor. De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas, de tu tiempo que dedicas, a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos, si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos. Comprendámonos y sigámonos amando. Comprendámonos y sigámonos amando, comprendámonos y sigámonos amando. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia. Aquel día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque, esperando encontrar el motivo, del enojo que había tenido. Y así fueron pasando los días, las semanas, yo ya sé tres meses, que me vuelvo a mirar en tus ojos, y me siento feliz al besarte. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia. ¿Sabes? Todos esos días que no te vi, me sentía triste, volví al parque muchas veces, vi aquella silla bajo aquel clamoyán. Cuando regresábamos a casa lo recordé, lo añoraba, pero ahora qué felicidad de verte, me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar. ¡Qué bueno! Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita mapo y tan joven Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y ser bien aquí Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita mapo y tan joven Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y saber si estás aquí Una carta te mando de recuerdo Para que tú comprendas que no te dé olvidar Que sepa que todavía me acuerdo De los ardientes besos que no supimos dar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Estás lejos, yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño Y ven en ti nomás Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes Y que tú me contestes Para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos Y el dueño de tu amor Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de andrelito pero con la de pescando Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de andrelito pero con la de pescando Una mañana los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me asustaba que en un viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de andrelito pero con la de pescando Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de andrelito pero con la de pescando Y además me va a enseñar Andar bajo el agua sin oxígeno Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me asustaba que en un viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Y cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de andrelito pero con la de pescando Tuvimos un sirenito justo al año de casados Y con la cara de andrelito pero con la de pescando Pero con la de pescando Pero con la de pescando Y bien robusto Pero con la de pescando Y grande Pero con la de pescando Pero con la de pescando Pero con la de pescando Y grande Pero con la de pescando Pero con la de pescando Que se acordara de mi No solamente mi tinaja Por el agua que me metí No solamente mi tinaja Por el agua que me metí Tinajita linda No te puedo agarrar Que tu tinajito Ya me corto volverá Tinajita linda No te puedo agarrar Que tu tinajito Ya me corto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar 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 Mira que tu tinajito lindo Que no te puede abandonar Mira que tu tinajito lindo Que no te puede abandonar Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya me corto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya me corto volverá Yo tenía mi pinajita, no sé cómo la dejé Yo tenía mi pinajita, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Pinajita linda, no te puedas llorar que tu pinajito Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios que muy pronto tenga que volver Ruega Dios, ruega Dios que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Yo estoy como el agua del río, que al río que reina y tal Presiento que el amor mío, nunca lo puedo olvidar Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Si me voy Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios que muy pronto tenga que volver Y me voy, y me voy, y me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, ya nunca odió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca odió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Y yo estoy como él con alguien, que aunque la sangre me pierde, yo soy el que nunca miente, yo soy el que nunca pierde Aquel amor que se fue, ya nunca odió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca odió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Quienes amor que se fue, ya nunca odió, la amor que se fue Y esa caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel esvicia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel eticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y vas a dejarlas a todas gozando Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y vas a dejarlas a todas gozando Y que recuerdo al obismado Y yo de 50 pp 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 Que rodeaba por su cerro De la silla de Sierra Madre Con su cola de caballo Y sus botas de García Monterrey Monterrey, donde los tepúsculos son tan lindos en tus bellas tardes, Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan calenciosas, Monterrey, la ciudad que sin playas y sin panderas es tan muy anguera, Monterrey, no te olvidaré y te recordaré hasta que yo me muera. Monterrey, donde los tepúsculos son tan lindos en tus bellas tardes, Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan calenciosas, Monterrey, la ciudad que sin playas y sin palmenas es tan muy anguera, Monterrey, te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera, Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera, Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera, Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera, Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera, Oye, amo, Para que goce con vino, poco y vino, Ahora o nunca quiero que me digas en verdad me amas, Fue seducionando tanto, pero tanto por lograr tu amor, Ahora o nunca dime si me amas y en verdad pretendes, Entregarme tu amor, Que sea hora porque el tiempo pasa y las cosas cambian, Y no quisiera perderse y no quisiera perderse, Decídete, decídete a enseñarme tu amor, Decídete, decídete porque mañana me voy, Decídete, decídete a enseñarme tu amor, Decídete, decídete porque mañana me voy, Y si te decides, Me das el beso más hermoso de tu vida, ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Ándale! I'm ready for you, Chicago Ahora o nunca dime si me amas y en verdad pretendes, Entregarme tu amor, Que sea hora porque el tiempo pasa y las cosas cambian, Y no quisiera perderse y ser, Decídete, decídete a entregarme tu amor, Decídete, decídete porque mañana me voy, Decídete, decídete a entregarme tu amor, Decídete, decídete porque mañana me voy, Decídete. Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer, Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer, Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer, Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer, Como será no no sé, Como será no 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 sé, A quien le preguntaré, Como será no no sé, A quien le preguntaré, Será una rubia, Una peli roca, Como será no no sé, Será chaparra, Será herandota, Como será no no sé, Será bonita, Será bellota, Como será no no sé, Será flaquita, Será gordota, Como será no lo sé, como será no lo sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Música Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Como será no lo sé, a quien le preguntaré Como será no lo sé, a quien le preguntaré Será una rubia, una peli roca Como será no lo sé, será chaparra, será herandota Como será no lo sé, será bonita, será bellota Como será no lo sé, será flaquita, será gordota Como será no lo sé Como será no lo sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies A orillas del río Bravo Hay una linda región De tus playas Nunca te podré olvidar Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma De tus playas Mi matamoros del alma Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.